Ya la ley anticapuchada me la bajo por el pico. Numerosa marcha para mostrarle a ustedes lo que está pasando en la Plaza Dignidad, pero también para preguntar quién les ha parecido esta ley anticapuchada aprobada por los diputados. Mira cómo ando yo, podría ser encapuchada, quiero aclarar algo. Esto mío es una performance, yo no soy monja, y tampoco soy de Cobreloa, ni tampoco soy de Johnson. Las bombas lacrimógenas arrojadas por carabineros de Chile, ¿no es cierto?, impiden que las personas se puedan manifestar en forma pacífica, por ende nos vemos la obligación de tener que encapucharnos, porque el gas pimienta nos afecta a los ojos y nos afecta a la piel. ¿Qué le parece que se haya probado esto de la ley anticapuchado? Por culpa, mira, quiere entrevistar a un Paco. Ahí va un Paco. ¿En dónde? Ahí, mira, ven, ven. Acá, ven. ¿Cuál es el del entretenegrado? ¿Cuál? Este. Ah, ya, ya, espera. Ya, ya. Vamos, vamos, parece que hay un carabineros infiltrado con eso. Caballero, ¿qué piensa la ley anticapuchado? Esta, la ley anticapuchado. ¿Sí, qué piensa? Está más alto. Hay que protestar, pero en buena, sin mostrar la cara. El tema de la empresa y todo, pero hay que manifestarse, ¿no? Al poco, sí o sí. El que no salta es Paco. El que no salta es Paco. Dicen que él es un infiltrado. Lo que pasa es que mi compadre tiene psoriasis. Entonces, el güey tiene que andar encapuchado porque si no la psoriasis lo hace cagar, güey. Y después la señora lo echa cagando. Entonces, es muy perjudicial para él. Muy perjudicial. ¿Es verdad? No. Llama la atención que saquen una ley en cinco minutos contra los encapuchados, que son las personas que están en la calle protegiéndose. Y que contra la corrupción que ha habido los últimos 30 años, no se hayan sido capaces de hacer algo. El Piñera pensó que Chile se iba a quedar callado con una ley, con los milicos, con los pagos. No, jamás vaya a poder, Piñera, mira dónde estamos. Estamos en la calle y te vamos a seguir dando el caldo, po. Vamos. 50 días y pura represión, no más pura represión. Nada de soluciones, 50 días. Su capucha es muy sofisticado como la mía. ¿Dónde la consiguió? Hoy día la estaban regalando. Apoyando la causa de la ley anticapucha, nos regalaron a todos las capuchas. ¡Eh, mal, mal! Siempre soñé contando con el tío, güey. Nos juzgan a nosotros por taparnos nuestra cara y ellos tapan toda la puta verdad que hay acá. Está pasando acá en Chile, así que nada, me parece muy malo. Siempre vamos a estar en primera línea, siempre vamos a ayudar a la gente. Y si nos caímos nos levantamos y si nos golpean nos recuperamos y volvimos acá. Porque nosotros estamos luchando por los derechos de toda la gente y vamos a sacar cara hasta el final. Somos hijos de la rosa de los sientas. Obviamente estoy totalmente en contra, encuentro que es una traición a la gente. Todos aquellos que votaron a favor, no es tolerable. Muchas gracias CO2. La música sigue sonando muy fuerte, pese al ambiente represivo con las lacrimógenas que acaban de lanzar. ¡Gracias!